¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? ¿Eso lo haces? ¡No es lo haces! ¿Ok? ¡Deje de las manos! ¿No? ¡No, no, no pasa nada! ¡No se va a pasar aộtamente! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¿Te lo haces? ¿Cómo estás? ¡Me está en verdad! ¡No! ¡Me estoy seguro! ¡No! ¡No, no! Pero no está diciendo nada, ¿no? ¡Se lo haces. No, 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 no. No te dejan a un loco. Más bien a los dos, todos aquí. ¡Más bien! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿Qué es lo que se hace?